Amor, sui, sida. En ti pienso y restrego la toalla sobre la cual nos entregamos, con amor y sin condón, y allá, recóndita, en la última neurona la prudencia vencida, sin habernos hecho la prueba, contando solamente con este amor que es más, que es tanto, que aunque no tengo ganas de morir, para sobrevivirte me faltaría corazón y llanto.